Música Eres lo mejor que me pasó Estás en mis sueños y en mis flas Íbamos despacio pero yo me adelanté Cuando estaba distraída unos besos Le robé a tus labios Tú robaste mi corazón Si me dieran elegir entre mi mundo y tú Elegiría mi mundo Porque mi mundo eres tú Y es que morirme por tus besos no es morir Y vivir sin tus caricias no es vivir Música Te amo Eres un sueño cumplido Estás en cada latido En el aire eres vinilo Los estériles de un atardecer Son muy hermosos Pero nada se compara con el brillo de tus ojos Si volviera a nacer te volvería a elegir Porque fue un placer contigo en esta vida Hoy se vi Música Y Charlie Tu lobo Tu lobo Te amo Como nunca habría amado Eres mi motivación Eres mi motivación La razón de mi existir Te amo Eres un sueño cumplido Estás en cada latido En el aire eres vinilo En el aire eres vinilo Los estériles de un atardecer Son muy hermosos Pero nada se compara con el brillo de tus ojos Si volviera a nacer te volvería a elegir Porque fue un placer contigo en esta vida Hoy se vi Música 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 Música